No, 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 aquí ha visto el listo. Venga la. Un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Listos? A tu tiempo, a tu tiempo, papi, dale. Tranquilo, tranquilo. Venga la. Tranquilo, haz lo tuyo. Fluye, fluye. ¡Viva, cabrón! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan! ¡Venga, Alan, con todos, representando a México! ¡Uh! ¡Opale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, respira! ¡Eso! ¡Vale, balingues, haciendo flow! Flow en los tubos. Sigue. ¡Tallita para comenzar! Un poco de flow de piso ahí. ¡Síguenle, síguenle! ¡Eso, cabrón!